Y básicamente lo que se trata es de que, como se decía hace un momento, les quede todo lo más claro posible de este sistema de compra agrupada, que sinceramente creo que es muy transparente en sus formas y desde luego lo que garantiza no es tanto un descuento de la factura eléctrica, sino que en cada momento van a comprar de la mejor forma posible. La filosofía del proyecto es tan sencillo como juntos compramos mejor, algo tan sencillo como eso. No hay ni trampa ni cartón, sino simplemente en la medida que agrupamos consumos es más fácil hacernos valer delante de las comercializadoras. El procedimiento tiene dos fases que son claramente distintas. Es una primera fase en la que se hace es buscar el mejor precio de mercado para cada uno de vosotros independientemente del comercializador. Esta fase a mí me parece fundamental y muy importante, porque incluso si por el motivo que sea no hubiera subasta, ya os hemos hecho un trabajo que individualmente es complicado de hacer. Y por otro lado, evidentemente, y también se ha señalado, claro, tener en cuenta que la primera empresa de Navarra que entre en el proceso, y lo ha dicho también Javier, quiero recordar, no va a ser la primera empresa, ya es la empresa número 161. Es decir, ya está entrando acompañado de aproximadamente 11 millones de kilovatios, que es lo que supone las 160 empresas de SEA para el periodo completo de compra que viene. Es decir, que realmente, a efectos prácticos, si se consiguen descuentos importantes que esperemos por la agregación, los que vais a conseguir unos descuentos importantes vais a ser los nuevos. O sea, cualquier punto de suministro que se sume ya, entra ya con los 160 puntos de suministro de SEA. Es decir, que el beneficio que da ya el proyecto es, en primer lugar, que puntos de suministro con grandes consumos de energía arrastran a puntos de suministro con pequeños consumos de energía, eso por un lado, en lo que sería el propio proceso de subasta, y que luego ya, en este caso, en la segunda compra agrupada, ya cualquier punto de suministro que se sume nuevo, ya va junto con esos 160. Entonces, la idea es eso, o sea, la metodología es esa. En el momento que vayas a realizar la compra, compres al precio más económico posible, o al más ajustado. Que todas las empresas que se quieran meter en este sistema de contratación agrupada, agregada, van a terminar todos el 31 de diciembre de 2016 a las 12 de la noche. ¿Estás de acuerdo, no? Claro, habrá unos, habrá unos que comienzan el 1 de enero, por ejemplo, los 160 puntos de suministro que ya están contratados con empresarios arabeses, estos arrancan su suministro el 1 de enero del año 2016 al 31 de diciembre del año 2016. Pero habrá otros, de los nuevos que entren, de las 9 o 10 patronales que se van juntando, pues yo que sé, uno que empiece el 2 de diciembre de este año, entonces irá del 2 de diciembre de este año hasta el 31 de diciembre del año que viene, otro comenzará, yo que sé, en mayo del año que viene, y entonces irá de mayo del año que viene hasta el 31 de diciembre de 2016. ¿Me entendís lo que digo, no? Entonces, cada uno va venciendo de la forma que vaya venciendo, y entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es estimar la medida en kilovatios hora que va a tener cada punto de suministro desde la fecha prevista de su terminación de contrato hasta el 31 de diciembre de 2016. Vas a tener una persona que va a ser un poco de intermediaria y de supervisora, que va a ser, en este caso, CEN, de los precios que te están ofertando. La coges, le pides los precios y dices, vale, dame la oferta, que se la voy a mandar a CEN para que me la supervise. Y ya no van con tantos arrestos. O sea, se garantiza, evidentemente, a cada uno el mejor precio, independientemente de la comercializadora. Si no hay subasta, ese sería el con el que firmarías, porque son ofertas firmes, por supuesto. Si luego hay alguna comercializadora, que es lo normal, que quiera optar por todo el lote, pues evidentemente ese se llevaría todos. Pero si queda desierto, cada uno con el mejor.